Pues bien, en nuestro estudio se encuentra la doctora Linda Guerrero, ella es la directora de la Fundación del Quemado. Doctora, bienvenida a nuestro estudio y gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes muchas gracias por invitarnos. Pues doctora, no es un secreto que Colombia tiene una de las cifras más altas de quemados y de mujeres atacadas por ácido. ¿Cómo nace esta idea? Porque nace hace 20 años bajo su batuta. Sí, hace 20 años yo era directora de la unidad de quemados del Simón Bolívar y allí era donde nos dimos cuenta que precisamente los pacientes los atendíamos en toda la etapa aguda, los dos, tres meses cuando se tratan de quemaduras graves, pero una vez salían el 50% del tratamiento se perdía porque no había un tratamiento integral de cirugía reconstructiva, el trabajo social, la fisioterapia y la psicología. Entonces dijimos creemos una fundación para dar ese apoyo en una etapa que está muy perdida dentro del sistema de salud. ¿Quiénes dijeron eso? ¿La acompañan algunos cirujanos? En este momento de quienes lo conformamos, que fuimos siete, solamente persistimos dos, que ambas somos cirujanas plásticas, las dos estamos todavía. ¿Y quiénes son las personas que hoy hacen que esta fundación tenga vida? Bueno, se han vinculado otros cirujanos plásticos, en total somos seis, hay un cirujano de mano porque las secuelas de mano son muy severas y muy frecuentes, hay un microcirujano y fuera de eso hay fisioterapia, psicóloga y trabajadora social, más la parte administrativa, claro. Y es que es una labor altruista muy bonita que estos doctores han decidido emprender para poder ayudar a las personas que en este momento y en el caso específico de las mujeres son víctimas de quemaduras por ácido. Hablemos de este tema, ¿qué tan frecuente, cuántos casos reciben ustedes y cada tanto los reciben? Bueno, la quemadura por químico en general en el mundo es una quemadura que no es muy frecuente, ocupa apenas un 5% de lo que son las quemaduras. El problema con estas quemaduras es que son tan severas que igual que la quemadura por electricidad demandan una atención muy prolongada, estamos hablando de pacientes que reciben fácilmente 30 o más cirugías durante todo este proceso. Nosotros en la fundación hemos tenido de las que ha habido en Bogotá unas 15 pacientes que hemos hecho cirugía reconstructiva, en este momento estamos con tres pacientes haciéndoles todo el tratamiento integral. Pero es que aquí no para el trabajo de 20 años que han realizado estos médicos, yo realmente aplaudo el trabajo que ustedes realizan con la gente que necesita una ayuda y que muchas veces no obtiene esto que están necesitando en su EPS y es aquí donde ellos suplen esta necesidad. Más adelante, en pocos días, exactamente el 28 de marzo inicia una actividad muy importante para quienes necesitan atención y es de manera gratuita de que se trata. Sí, estamos haciendo anualmente jornadas para convocar a los pacientes porque la fundación a veces no la conocen lo suficiente, bueno y tampoco queremos que nos conozcan demasiado porque podría rebasar nuestra capacidad de subsidiar los tratamientos, pero en este momento podemos ofrecer durante esta semana del 28 al 1 de abril tratamiento y la atención por parte de cirugía plástica, fisioterapia, psicología, trabajo social, gratis a quienes se inscriban llamando a los teléfonos de la fundación. Y es que doctora, es que no es solamente hacer un tratamiento sobre la piel, sino también es un tratamiento psicológico, estas personas quedan pues con muchas alteraciones en su comportamiento tras pasar por una situación tan lamentable como esta. Estas personas que acompañan este equipo, ¿quiénes son? Todos somos profesionales especializados en la parte de quemados, todos, nos hemos ido pues los cirujanos plásticos en todo lo que tiene que ver con reconstructiva, al cirujano de mano igual y igual cada una de las áreas está especializada para esa parte. Fisioterapia fundamentalmente a manejar el proceso de cicatrización, que es un proceso que es muy largo, o sea, cuando se hace una intervención en un niño para que la cicatriz madure puede tomar dos años, entonces ahí es donde fisioterapia tiene que acompañarlo, se hacen las licras, se da la silicona, se lubrica la piel, es todo ese acompañamiento que si no se hace, la cirugía en un 50% se pierde. Doctora, y es que en el tema de los niños es importante mencionar que las cifras son también altas en los menores que pues se queman hoy en día, ¿cuáles son esas recomendaciones para los padres de familia? Porque en un gran porcentaje es responsabilidad de los padres o cuidadores de niños tener pues el debido cuidado para que ellos no tengan este tipo de situaciones. Lina, eso que estás anotando es tal vez lo más importante, porque fíjate que uno piensa que su hogar es el lugar más seguro y en el caso de quemaduras el 70% de las quemaduras se producen en el hogar y en el hogar el 70% se produce en la cocina, entonces eso ya nos está llamando a la necesidad de que haya una responsabilidad por parte de padres y cuidadores, porque allí es donde deben detectar cuáles son los riesgos y peligros en esa actividad diaria que pueden producir una quemadura. Cabe mencionar que estos héroes de bata blanca emprenden esta batalla el próximo 28 de marzo y pues no están apoyados por el gobierno, son la única entidad que atiende quemados en Colombia que no reciben este apoyo gubernamental, son independientes, como yo lo digo, unos héroes de bata blanca. ¿Dónde, cuándo, a qué horas y cómo es el proceso para acceder a estos tratamientos? Todo lo que tienen que hacer es llamar a los teléfonos de la fundación que son 253-1223 y 643-3318. Inmediatamente les dan una cita para ser atendidas por cada uno de los profesionales de la fundación. Se va a atender de 8 a 5 de la tarde. Finalmente, ¿cuál es la recomendación para todos los colombianos, para todos los seguidores de la revista para evitar ser un paciente más de la fundación? Sí, vamos en octubre, vamos a lanzar una campaña de prevención que obviamente una campaña es una actividad de un día pero es como para sacudir a las personas pero aprovechamos este espacio para decirles consideremos todos los posibles peligros, hagamos un diagnóstico de los riesgos que hay en nuestro hogar para evitar que se quemen principalmente los niños. Doctora, estos temas nos encantan, como siempre bienvenida a la revista cuando usted tenga una nueva campaña por supuesto cuente con nuestro apoyo y muchísimas gracias por haber estado en el set de la revista. Muchas gracias a ustedes y gracias precisamente porque abren una ventana para que más pacientes puedan acceder a este tratamiento.